Si a tu mami le gustan las figuritas, cartitas o imágenes de los ángeles, en Ángeles en tu vida tenemos el mejor regalo que le podrías dar este día a las madres. Y es que piénsalo, la mayoría de las veces regalamos objetos o artículos que con el paso de los años se quedan olvidados en un rincón. Pero ¿qué pasaría si le pudieras regalar algo que le guste y que perdure en el tiempo? Algo que además le llene el corazón. Y hace unos años esta fue una de las razones principales por las que decidí dedicarme a enseñar sobre ángeles y arcángeles. Con el paso del tiempo muchas personas se van quedando y sintiendo solas. Pero los angelitos nos ayudan a recordar que nunca, 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 nunca estamos solos aunque a veces parezca lo contrario. Esto nos llena de amor, alegría y esperanza. Así es que si a ti te gustaría regalarle algo diferente y muy especial a mamá que seguirá haciéndola sentir muy bien por el resto del año haz clic en el link que acompaña este video. Mira los cursos que participan en esta promoción y elige el que sientas que más le va a gustar a tu mamá. Ella de verdad te lo va a agradecer, estoy segura de eso. Así es que un abrazo a todas las mamás y muchas felicidades. Los veo en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!